porque Terry tambien es guilty esta raro que ojea apoyo a execution bueno, es en lo personal yo creo, igual y le dio consejos que no sirve o a lo mejor le dijo cambia nesgo y hace el pique thunder y dale un pique rock en medio de stage si va le dio consejos para que perdiera puede ser un mangel de pulga no lo escuches peyón bueno ya, aqui tenemos rápidamente 64 en 20 segundos y se extiende mas a 100% casi y peyón no lo ha tocado no lo ha tocado, ahi esta el primero 115, 121 y se va, 128 y que control tenemos por parte de Terry yo creo yo creo que aqui peyón debe de buscar algo mentalmente otro tipo de estrategia porque Terry se ve muy confiado Terry esta imparable ahorita esta on fire hoy haciendole el wish time simplemente quieto y le esta ganando le esta haciendo pura reaccion eh bien espécil incastigable y otra vez se va 96% contra 47 vemos mucho control por parte de Terry otra vez la gente ya ni se emociona la gente esta totalmente ooooooooo será que por primera vez alguien le hará un tristo capellón no habiamos visto nunca, nunca nadie le ha podido hacer tristo capellón en torneo en serio es a lo que se referia pulga yo me imagino que se referia a peyón yo nunca he visto a tristo en torneo verdad a peyón que control estamos viendo y seria historico eh seria historico vamos a ver si Terry lo consigue al que gano un torneo en saltillo y que gano el ultimo ULL uy ese DI busca la esquina muy bien ok se pasea se tranquiliza como si fuera la ultima stock de Terry esta jugando impecable ay lo espero muy bien pero muy muy bien lo espero se lo va a llevar se lo va a llevar se lo va a llevar se lo llevó a tristock tristock coño increíblemente le hacen tristock al actual top 1 de torreón que tristock y esto debe pensarse esto debe pensarse para ver si uno lo escogieran es yo creo que yo creo que ya no se lo tiene que escoger yo creo que si ya porque porque un tristock a su main yo creo que le va a pegar mucho mentalmente si es que tiene que recordar como le jugaba antes como que Terry tiene mucho tiempo sin sacar la bayoneta y esta desconectado pero acostumbrarse a media machi con un tristock encima vamos a ver que hace este jugador se va por Lucina la capacidad la tiene se va por Lucina se va por Lucina vamos a ver y bueno vamos a ver esta esta Grand Finals en Reset histórico amigo histórico que no nunca habíamos visto a Peyón en esa situación y es muy difícil hacerle eso a Peyón y sobre todo al Ness de Peyón al Ness de Peyón y con Bayoneta es una mona que ya está improvalorada y Terry está pero agresivo por favor no 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 está loco nos está hablando mucho hype este muchacho casi le hacía 0 to death increíble a los 20 segundos oh Vaker out of shield ok consigue la buena approach ok Vaker Oper ya lo están parejando poco a poco Oper ya están parejos Vaker y ya está un Vaker en la esquina de morirse eh ay esa la jugada que no le habíamos visto a Peyón y muy mal era la jugada que no le habíamos visto muy mal castigo por parte de Terry y era un V ya Peyón casi no ha sido tocado después de los continuos combos tenemos se recuperó muy bien Peyón Peyón se lo esperó ok tenemos entrado en Vaker no y le contesto con Vaker y era por counter no y era otra vez un V cuando ves esta repetición por qué no haces un V cuando ves y muy bien muy buen Vaker condiciona presiona duelo de Vaker duelo de Vaker muy cerrado y de hecho algo de lo que me está sorprendiendo es que Terry está teniendo todo el apoyo del público eh si es que lo que comentamos la última vez es que cuando alguien se vuelve top 1 toda la gente empieza a a querer algo nuevo o sea que es algo mental si que quieren ver algo distinto a lo que han visto y la gente empieza a odiar y yo comenté algo que me dio coraje en el smash factor que la gente empezó a apoyar a Mars en vez de a Leo eso ya es marinchismo ajá pero bueno aquí tenemos a una pelea de dos jugadores de igual calibre muy pareja y a pesar de que fue tristoqueado Peyón no está mentalizado no sigue y a pesar de que ya ha derrotado a Solucina Peyón está teniendo una victoria en porcentajes en porcentajes relativamente pues no amplia pero a lo mejor si algo claro estaba un claro que está un combo de bayoneta de ser igualado ya tenemos un beat a ver lo expande lo expande muy bien uy con ese nair no intentará el counter no bien bien recovery por parte de Terry uy querían ir ahí con los combos si y consigue el Fogar Tilt y otro igual y ya no lo aguanta ah quería ir por algo tan agresivo como ese Spy y ahora por otro Fogar Tilt no ay por qué no le hice lo vi otra vez y que buen Maceo nomás le puedo pegar tres veces tres veces a ese porcentaje aunque ya se va con un agarre eh si ahora si ya buen Maceo perdón buen parry ahí está Fogar Tilt se va con el Fogar Tilt no 184% y Peyón no se tiene que desesperar está jugando impecable Terry no le está haciendo nada crítico uy ahí veía había un vaquer y veía unos plas y tirado hacia adentro ay dios se va a ir con todo ay le hizo muy buen wish time no y lo frena lo frena con el Wilson no no lo frena no Peyón hizo uno bien mal y esto le puede costar con razón si Peyón lo hizo rápido para quitar la bayoneta y matarla no pero no se deje y con ese Fogar Tilt Daseado Daseado y otra vez pareja la las Stokes 4% a 2 4 a 4 castiga vuelve a castigar con un grab no consigue nada ninguno se está dejando hacer los follows ahora Terry quien consigue no Dancing Blade muy bien metido buen Edgeguard logra entrar Terry pero sigue en situación de la orilla no lo está dejando meter no está dejando que se meta al escenario ahora sí ya lo consigue pero ahora le está haciendo mejor DI o le están fallando a los combos tal vez sea por el falta de rage o algo así hermano ah Fogartron otra vez ese ese Tilt uy otra vez pero está haciendo mucho Fogartil Daseado y le está funcionando y es que cubre opciones hasta de salto Vaquer bloqueando todas las opciones Peyón ahí impecable lo deja sin salto ya lo recupera uy buena jugada y Terry muy buen muy buena reacción no está cayendo las cosas críticas cuidado ahí Peyón no entregues el stage y ahí todavía es remontable para Terry si si lo puede escardear vimos ahorita que lo limpio uy que paciencia y ahí se va a comer mucho daño no lo no lo cacho se iba a comer mucho daño si no lo mataba era mucho daño si y le faltó precisión conseguirá el punir a Vaquer no el Vaquer no se va se guarda el Throne muy bien y ahora lo va a intentar yo creo que lo va a intentar no lo intenta y Terry sabe que si quiera le va a soltar un Vacker y Peyón lo tiene bien controlado pero no lo alcanzó no lo alcanzó se pegó demasiado a Lech ajá ahora si se va de un agarre y entró y entró vamos a ver cuidado con el salto y se va no un solo fail fue lo que le costó la vida a Peyón tenemos a Terry con todo el espíritu de Smash 4 2 a 0 y esto se va a dos a 0 y esto se va a dos a 0 de una situación totalmente en ventaja si y yo creo que yo creo que esta es una prueba de juego para Peyón porque está en una situación muy complicada en donde no le ha podido ganar ni con Ness ni con Lucina a la bayoneta de Terry aquí se va a ver la peor situación en la que se ha apretado Peyón ha perdido con Ness ha perdido con Lucina fue Tristock quedado nuevamente con su main cuando creyó tener esperanza con Lucina volvió a ser sometido y está en un 2 a 0 en el último set si Peyón logra remontar esto va a ser una leyenda viviente va a ser de los combos que se avienta Leo esos de que de que se aventó en Evo si que iba perdiendo por Tristock y se aventó el reset y 6 partidas seguidas le ganó a Twig te acuerdas? si si lo puede hacer Peyón sin embargo yo creo que Terry también tiene mucha calidad y ahorita está muy motivado para poder llevarse este torneo si está con todo el momento está con el público de su lado ya nos quedan 17 minutos y ahora estamos contra el reloj si Peyón Peyón lo puede hacer y sería algo legendario estaría hermoso que lo hiciera pero claro que también estaría fregón ver a Terry ganar pero mira confió en su mes al final se fue por su main vamos a ver pero no lo ha podido tocar si, está teniendo muchos problemas para entrarle y yo creo y ahorita vemos a Terry con toda la confianza y las dos partidas ha empezado así mira mira y lo saltó como si nada si o sea como y se va a ir y va y parecía que iba a ser ah no fue cero tu death porque lo llevó hasta arriba él es el porcentaje que se hizo la misma bayoneta y esto es un cero tu death un cero tu death ya el único porcentaje se lo ha hecho ella sola yo creo que yo creo que es la vez que más más presionado he visto a Peyón sí o más con desventajas no, 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 no no han presionado lo han controlado demasiado Terry está en la zona Dios está en la zona trae el Channing gana todo lo que da ni siquiera había visto que lo controlaba oh oh no ahí se ve que están nervios están nervios a Peyón nunca le fallan esos diablos no y aquí fíjate eso no lo hemos visto ni contra Meme lo vi ni contra Javi lo vi se lo estoy viendo justamente contra Terry alguien local y que hermoso ver eso con alguien local y no alguien alguien por año uy otra leída que buenos Wishtey no está fallando los Wishtey Terry y lo dejó sin salto ¿sí irá por Wishtey? sí y se va a ir oh a otro Wishtey uy otra vez y puede ser otra vez otro Tristock aquí está la situación de oro que te dije si se avientan los de Leo va a ser River Tristock y River Z no esto ya está muy complicado yo le veo más un Tristock de Terry oh Terry se va a ir oh doble Tristock doble Tristock doble Tristock doble Tristock doble Tristock ganó uno